El problema del presidente del Partido Popular no es que no se entere, es que no se quiere enterar. Mejor dicho, no quiere de dejar desaprovechar en este caso las vidas para conseguir votos, una vez más. Y es que cuando ven ayer, por ejemplo, a las presidentes de las comunidades autónomas de Madrid o de Castilla y León, reconocer que hay esa defunción porque solo se está clasificando como COVID lo que han dado positivo en un test siguiendo instrucciones del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud, obviamente lo que trasciende es que no es un problema de Castilla-La Mancha, sino que en cualquier caso es una manera de actuar del conjunto de las autoridades del país con independencia del color político. Y lo que está demostrando también es que el presidente del Partido Popular de esta tierra le da igual cualquier argumento, le da igual lo que suceda, le da igual la verdad. Lo que quiere es utilizar el coronavirus para intentar ganar las próximas elecciones y es lamentable la oposición no solo más desleal sino más carroñera de toda Europa. Y se lo quiero dejar muy claro, señor Paikor Núñez, ni en España ni en Castilla-La Mancha se ocultan muertos. Lo que está muy claro es que siguiendo instrucciones de las autoridades nacionales, en toda España todas las comunidades autónomas clasifican como positivos solo lo que han dado positivo en los test, muertes por fallecimiento por COVID. Y luego habrá unos estudios dentro de unos meses cuando dejemos de luchar para vencer al virus, las autoridades sanitarias harán una clasificación real de lo que ha pasado. Nadie va a ocultar un solo fallecido. E insinuarlo demuestra poco conocimiento de cómo funciona la crisis, cómo está funcionando la crisis. Poca lealtad con las instituciones y sobre todo poca altura moral a la hora de ejercer la oposición en Castilla-La Mancha.